Bueno, desde 1992 fue el inicio del grupo, pues una época donde la música andina estaba por todo lugar, por toda escuela, por todo colegio y fue ahí donde adquirimos ese gusto por la música. Pues muy importante para nosotros, punto de inicio, fue donde nos enamoramos por la ejecución de los instrumentos andinos, del zarango, las zampoñas, las quenas, la quita. Para mí es muy importante haber sido parte de la composición del grupo y pues dentro de los temas que vienen a mi mente son llegar a ti, dónde estás morena, cómo duele perderte. Y muchos más temas que gustaron mucho a la gente, a los grupos de música, porque hoy en la actualidad muchos grupos tocan estos temas dentro y fuera del país y pues eso es una alegría que ha dado al grupo. Uno de los nuevos CDs que va a sacar la agrupación Inspiraciones es Una Vida Sin Fin, un disco muy importante para nosotros donde hay temas de toda índole, especialmente el tema que compusimos para nuestro padre, que ya no está acá, pero siempre tenemos la esperanza de volvernos a ver en la vida eterna. Este disco pues tiene temas también que pude componer, pues para la alabanza de Dios y también la hermana de todo el pueblo cristiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!